¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Ay, me compré una bicicleta! Si se me sale la cadena me engrasó toda la mano ¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Pero la tuve que vender, no la podía mantener! ¡Pero la tuve que vender, no la podía mantener! Y yo te digo ¡No, no me biciclete! ¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Ay, me compré una bicicleta! ¡Ay, me compré una bicicleta! Las únicas puertas que se me abren son las de los autos Si se me sale la cadena, engrasó todas las manos Las únicas puertas que se me abren son las de los autos Si se me sale la cadena, engrasó todas las manos Si se me sale la cadena, engrasó todas las manos Si se me sale la cadena, me engasó toda la mano Pedal para adelante, pedal para atrás, me engasó toda la mano Ay que llego tarde a trabajar, me engasó toda la mano Y que mi jefe me va a retar, me engasó toda la mano Y el sueldo me va a descontar, me engasó toda la mano No tengo ni un trapo para limpiarme, me engasó toda la mano Pedal para adelante, pedal para atrás, me engasó toda la mano Ay me compré Una bicicleta Ay me compré Una bicicleta Pero la tuve que vender No la podía mantener Pero la tuve que vender No la podía mantener Yo te digo No No me biciclete No No me biciclete No No Yo te digo Ay no me biciclete No 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 me biciclete No 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 Por favor